¿Y a cuánto le gusta la tiradera de corazón? Habla claro. Hay alguien que dice, tú eres el príncipe del cuento de hadas que has creado tú mismo. El gordo me dio la verde, voy a salir por ti ya mismo. Tú rock-wailer nunca existe, lo que cría son chihuahua y yo voy de camino a palma y un copote sin cohuahuas. Voy a decirte que estamos hartos de tus historietas, si no bajas las chuletas. De tres pies pa' hacer la grieta en tu copote. Ahora estás roncando el cocorote, voy a meterte cien pa' que los puches sacres en desbrote. Y ponerte de capota a la Mercedes en el lilote, jodio monigote. Y sufras una tragedia de máscaros una media, te hacemos una cesárea. Y chiquetamos la bacteria. De que te hacemos una cesárea. Y chiquetamos la bacteria. De que te hacemos la cesárea, yao. Y chiquetamos la bacteria. Y esto sonó que decían, dicen que son gangsta y yo soy el master que complomo lirical. Diego Flow a ti te aplasta. Juan Cójalo es el flow, el dueño del flow. Tojitos se asustan y llaman los puercos. Pa' que sepa, borinquen en la casa. Siente el martineo. Ráfagazo pa' aquí viene en la calle. Sigue brillando porque los gantes la tienen. Brilla todo en lo oscuro. Papi, el puertorro estamos duro. La mafia más cabrona con riflasta del futuro. Ni piedo ninguno, con respeto para alguno. Tengo que buscármela pa' asegurar el desayuno. Mucho gante, mucho maleante o mucho diamante. El puertorro es chiquitito, pero suena interesante. Dicen que son gangsta y yo soy el master que complomo lirical. Tengo flow a ti te aplasta. Mejor gojalo es flow, el dueño del flow. Tojitos se asustan y llaman los puercos. Como dice Orlando, yo, me quieren ver morir. Si tú quieres verme, pues yo estoy aquí. Y no me importa con quién van a venir. 24-7, papi, yo estoy pa' ti. En Orlando son gangsta. Las cañas son gangsta. Vigilio son gangsta. Las velas son gangsta. En Corillo aquí son gangsta. Yo, mi favorita es completito. Ahora la controlan con los gangsta. Puñeta, seguimos activo, muera.